Y los muertos aquí lo pasamos muy bien Entre flores de colores Y los viernes se danse en la posa muy plan Nos vestimos y salimos ¿Qué tal? ¿Qué les pareció Liz? Fue fenomenal verla correr, ¿sí o no? Miren, y otra de las cosas que pueden hacer aquí en el parque también Si quieren relajarse un poquito y todo Hay shows que hay en las áreas aquí de los parques O la comida Nosotros la verdad es que ya queremos cortar para irnos a comer unos nachos Pero no nos deja Prince porque nos regaña Claro, porque ahorita vamos a hablarle de la de momias Fue otra de las casas que visitamos Muy al estilo egipcio, antiguo Eso nos gustó Eso nos gustó, también nos espantó y corríamos Es que la verdad, yo creo que todas te asustan Unas más que otras Porque de repente, pues entre plena oscuridad Pues si no piensas y te sale de repente gritando Y también cada quien sus miedos Porque hay desde la de payasos, momias, brujas Depende que te cause más temor Exactamente Entonces, ¿quieren ver un poquito más de lo que fue momias? Vamos a verlo A verlo ¡Nadie! 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 ¡Nadie aquí! ¡Nadie aquí! ¡Nadie aquí! ¿Dónde la mano que la arma? Por favor Tú, que hagas el encargado de guiarlas Sácalas con bien Y luego se separen Pues eso fue un poco De lo mucho que hemos vivido aquí en Six Flags Porque la verdad es que desde que llegamos hasta ahorita No hemos parado de divertirnos De asustarnos, porque sí Hasta entre casa y casa ya hay gente que te asusta Sí, que esas son las zonas Hay una que se llama Distrito 10 Y es donde te están ahí asustando Hay otras zonas donde te salen con la sierra eléctrica Vienen disfrazados Entonces tú vienes caminando de la nada Y pues te asustan Y complementa muchísimo la experiencia Porque entre casa y casa pues también te terminan asustando Exacto Hay un show también a las 8 y media Que es como también todo esto De todos estos personajes Que también es muy divertido Si vienen con tiempo y quieren verlo Pues también lo pueden disfrutar Y recuerden, ya este 12 de noviembre se acaba Para que aprovechen y no se queden Sin la oportunidad de verlo Porque pues ya no hay hasta el año que entra Que vuelve lo del terror Sí, porque ya después viene la de invierno Que también espero tengamos la oportunidad De traerles todo lo que pasa Porque hay nieve y pueden no jugar Pero a ver, vamos a recordarles ¿De cuándo a cuándo está abierto? De 7 de la tarde empiezan las atracciones de terror A 12 de la noche Ajá, y va a ser de miércoles Hasta domingo Que es cuando ya cierra El costo varía Dependiendo el día que vengan Acuérdense, tienen que checar Que incluso lo pueden checar también En la página de Six Flags Para más fácil Digas, bueno, pues el miércoles me salen tanto El viernes me salen tanto Y el domingo me va a salir en tanto La que no se tienen que perder es carnicería Porque el próximo año ya no habrá Este es el último año que tendrá Entonces me gustaría que vieran un poco de esas escenas Porque también fue súper Yo pensé que tu cabeza se iba a quedar ahí Mi cabeza, mis manos me las ibas a arrancar ¿Qué les voy a decir? Ya con esto nos despedimos No se pierdan el Festival del Terror Aquí en Six Flags Y nosotros nos despedimos Sigan aquí en Cadena H La tele que une Gracias ¿Zombies de todo un poco? Después de ver correr a Liz Valió la pena todo el recorrido La verdad La verdad Y si ustedes Al ratito les voy a enseñar Cómo me llevan los brazos y los dedos Porque ya me los tienen Todos apachurrados Rasmuñados La verdad es que sí Ha sido una experiencia muy divertida Eso del Festival del Terror Cada año aquí en Six Flags Y tienen que aprovechar Y tienen que aprovechar Se va a terminar este 12 de noviembre Así es que Quedan poquitos días Déjanse al ver Si me regresé en mi playera Las dos Si me regresé en mi playera Estamos aquí en Six Flags En el ¿Ya? Oye, no te vayas a mí, no Liz ¿Qué te vayas a mí, no Liz? Para dar una vuelta Sin pasarte la vuelta Eso sí Que los muertos aquí es donde tienen que estar Y el cielo por mí Se puede esperar Oh, 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 oh